¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Génalo! ¡Adivinas! ¡Guapo! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué no te quedo bien! ¡Que se te ve muy mal qué diles queτε ni cantos de loco! ¡Nos te va a morar tan pasando allá! Tú, yo no soy el mundo igual No vale porque me la quita y te canso de tu revala Yo sé que tienes muchos hombres de chiquita, que no te tiene ni más Pero yo no sé yo, quiero verte matar a tu puta ni más Para que aprendas tu nación, al deshancer tu conclusión Ya me conozco tu juego Yo tengo un corazón que no tiene comparación Y tú de ti, blanca perro Oye, ya no te voy a vestir aventurero, así que tengas agua y dinero No solo lo veo y solo siento, que eres un hombre sintero Y es cierto que eres más subido y emocero, y ya está bueno No solo lo veo y solo siento, que eres un hombre sintero No solo lo veo y solo siento, que eres un hombre sintero No? Don Don Don, yo soy tu intención, conmigo no vas a reanimbir tu visión Don Don Don, cuando es todo, yo no tengo miedo de Understanding Oye, yo no soy compartido de tu negro Por ti es tu la fama y el dinero Ya no sigas tomando que te quiero Porque eres el hombre sin querer Te siento que eres presumido y embustero Pero soy bueno Así que miro no me suave, go, go, go Te siento que te llame, go, 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 go